El próximo 6 de junio habrá elecciones federales y se elegirán nuevos gobernadores en 15 estados de la República Mexicana y a esto se le han llamado las elecciones más grandes de la historia y es por ello que hoy les hablaré de la intención de voto para diputados federales por partido que nos han arrojado nuestras investigaciones en los estados de Guerrero, Nayarit, Michoacán y Baja California Sur. Comenzando con el estado de Guerrero, le preguntamos a nuestros entrevistados por cuál partido votarían, hablando a diputados federales, y el 60% dice que por Morena, seguido del PRI con un 19%, Movimiento Ciudadano, PAN y PRD están empatados con un 3% cada uno. Por otro lado, en Nayarit, la intención de voto también la encabeza Morena con un 66%, seguido del PRI con un 10% y el PAN 8% en la intención de voto. En Michoacán, el 28% de nuestros entrevistados votaría por Morena para diputados federales, un 9% por el PAN y un 8% dice que votaría por el PRI. Para finalizar, en el caso de Baja California Sur, la preferencia electoral la encabeza Morena en estos momentos con un 33% para diputados federales y el PAN le sigue con un 21% la intención de voto. Como hemos visto, en el caso de algunos estados, Morena lleva a la delantera en esta competencia electoral. Sin embargo, apenas estamos comenzando a escuchar las diversas propuestas y programas de gobierno de los diversos candidatos. Pero al final, quien tiene la última palabra son los ciudadanos que ejercen su voto el día de la elección. La elección de Congreso es importantísima, pues de ella van a depender si las propuestas del presidente pasan o no pasan con la facilidad que está sucediendo ahorita. Hasta el momento, esta es la información más relevante sobre las elecciones en estos cuatro estados del país de 15 que tienen elección a gobernador. Seguiremos informando semana tras semana y si te gustó este video, por favor, comparte. Gracias y hasta la próxima.